esperen 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 antes de ir con la cancioncita hoy es el aniversario del canal qué alegría hace un año empezamos con este proyecto que le ha ido más o menos bien y lo queremos festejar con un vídeo tematizado del big bang o mejor dicho el omnipresente estiramiento si se acuerdan de aquel primer vídeo verdad ese donde tenía la voz más llora hay hay que recuerdos aún puedo hacer esa voz e espera antes de copiar la minute physics porque no mejor empiezas por lo que sucedió antes del big bang no hubo nada antes del big bang así de simple preguntarse lo que sucedió antes del big bang señor productor es como preguntarse qué hay más allá del polo norte lo dice minute physics en su vídeo lo que sí podemos decir es que todo en el planeta tierra está al sur del polo norte lo mismo aquí no tiene sentido preguntarse lo que sucedió al inicio del universo solo podemos decir que todo lo que está en el universo sucedió después del principio oye diego y qué pasó después del big bang qué tonta pregunta oye diego y qué pasó después del big bang maravillosa pregunta verás hace 13 mil millones de años todo el universo observable estaba en un punto finito infinito eso no tiene sentido la prepotencia de creer es la evidencia que te sirven unos señores con bata es demencia no existe evidencia como tal de hecho si existe evidencia del big bang el fondo cósmico del microondas y además ministro de edición tú desde cuando participó oye terminaste solo déjame explicarte no fue un único puntito fueron muchísimos puntitos lo cual formaron un espacio infinito donde todo el universo estaba comprimido esto se puede con el poder mágico del infinito puedes comprimir una recta tanto como quieras y seguir haciendo una recta infinita no sería mejor comenzar con el origen teológico de la teoría del big me ok pero que sea rápido desde tiempos ancestrales el ser humano ha intentado explicarse el origen del todo y la razón de su existir en las religiones abrahámicas por ejemplo dios ala y ave crea el mundo mediante la palabra durante siete días así que era de esperarse que un científico religioso llamado lemetre fuera el que propuso originalmente la idea de un inicio del cosmos bien ya me toca en aquella época los físicos astrofísicos y astrónomos pensaban que el universo había sido eterno y estático eterno y estático aunque el propio sir isaac newton había dicho que un universo eterno y estático sería inestable debido a la atracción gravitatoria de entre todos los cuerpos ajá y donde entre esa vaina del fondo cósmico del microondas o me dirás que se cree que existe o se piensa si existe solamente que está a la escala de los microondas y representa el momento en que la luz fue libre como una lombriz verás como la luz no puede evitar interactuar con partículas con carga eléctrica y los electrones y protones que son las partículas que tienen carga eléctrica que técnicamente los protones están hechos de quarks que también tienen carga eléctrica y carga de color digamos que estaban de fiesta y muy ebrios y como la luz no puede evitar interactuar con ellos puede ser la prisionera del plasma primigenio hasta que un día cuando la energía ya era terriblemente menor a como era en un principio y se empiezan a formar los primeros átomos la luz pudo por fin escapar y los grandes viajes comienzan para ella y esa es la primera imagen que tenemos del universo el fondo cósmico del microondas cuando la luz por fin fue libre libre señor productor has estado muy callado durante todo el vídeo y no lo has interrumpido como en los últimos todos vídeos es que con su pseudo pelea ya terminaron todo el vídeo yo ya que digo ya sólo falta rellenar los últimos 22 segundos del aniversario y por cierto digo porque eres tan agresivo hacia popet me robó un vídeo yo nunca hice bueno continuarán su pelea fuera de cámaras terminamos la grabación en 5 4 3 2 todos pues Gracias por ver el video.